Esto tiene muchas consecuencias y habla nuevamente del caos, porque es un verdadero caos en el que esta sentencia judicial ha asumido al presupuesto alemán para este año y posiblemente incluso para el próximo. Lo mismo sucede para la coalición alemana, porque esto tiene consecuencias para el presupuesto, pero también para todos los involucrados a nivel político, como el canciller, el ministerio de finanzas y el ministerio de economía. Ayer el gobierno alemán emitió un comunicado en el que decía que han congelado los gastos durante el resto del año. Por supuesto esto se relaciona con el fallo judicial de la semana pasada, que dijo que era ilegal trasladar una deuda que estaba destinada a un proyecto para colocarla en otro. Esto también muestra las numerosas dudas que tiene el gobierno alemán en cuanto a las consecuencias a mediano plazo. También les preocupa que ese fallo y la teoría y la lógica detrás de él se puedan aplicar a otras áreas del presupuesto. Y luego podrían tener que justificar muchos millones, y tal como están las cosas, no podrían justificarlo si se aplicarían con carácter retroactivo. Así que este es un gran dolor de cabeza político para Alemania. Ya estamos viendo la reacción del gobierno alemán, que intenta ser muy cuidadoso en cuanto a la financiación proyectada para el resto del año, pero también está analizando las consecuencias para este año. Por último, la coalición semáforo era muy ambiciosa cuando asumió. Dijeron que tenían muchos proyectos para una nueva Alemania, pero quizás ahora no puedan llevarlos a cabo.